No sé cómo superarte, pa' mí solo era punto aparte, pero era punto y final, poder vaya desastre, no sé... ¡Ho, ho, 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 ho! Hoy pero con mis buenas a todos, bienvenidísimos, como no, a un nuevo videíto, a una nueva reacción. Hoy estamos por aquí con el Tito Escudero, tenemos por aquí punto y final de Escudero FT JOTI. Sinceramente de este tema no tengo mucha info que daros, vamos a escuchar y de ahí ya sacaremos una conclusión. Como siempre suelo decir, tenéis el link en la descripción y en un comentario fijado de este temita y como no, también dale un buen like, suscríbete si aún no lo está y un tremendo shoutout para toda mi gente de aquí de Twitch. Ahora dicho esto, vamos con este temita de Escudero, vamos a ver cómo suena esto. Tengo un pelín de hype porque este tema está aquí apuntado porque escuché un poquito y vi realmente una voz que me sorprendió mucho, así que vamos al lío. Uy, qué triste empieza la cosa. Esa vocecita, ¿verdad? Yo te cuento una historia de dos en la que ninguno de esos dos salía bien parado. Wow. Wow, nunca me han presentado un tema tan... Hola, bienvenido. Súbete la voz o me subo yo el sonido, una de dos, pero me subo yo el sonido. Nena no sé cómo superarte, pa' mí solo era punto aparte, pero era punto y final, joder, vaya desastre. No sé... Oh, 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 oh. Ey, yeah. Nena no sé cómo superarte, pa' mí solo era punto aparte, pero era punto y final, joder, vaya desastre. Nena no sé cómo puedo superarte, esto era punto y aparte, pero no, era punto y final, así que ya no sé cómo salir de esto, ¡qué duro! No sé cómo olvidarte, esto me hará a mí más suerte, qué rápido cambio mi suerte, solo quería tenerte, ahora por tonto, solo me queda pensarte. Yo paso noches en mela, mi corazón de novela, yeah. ¿Qué quieres que te diga? Pero el chaval no sé a qué nivel de producción estará tampoco, pero tiene un flow, tiene un flow de frutón. ¡Lol! ¡Ja, ja, ja, te lo duro! Me ha venido el pelo a leer el chat ahí, ¿eh? Pero es literalmente un flow de frutón, bro. ¡Qué rico, bro! ¡Dios! ¡Qué voz de ron tiene, hermano! ¡Qué voz de ron tiene, hermano! Todo quedaba en la nada, todo quedaba en la nada, no sé cómo hacer que desaparezca si dice que no existe nada, viendo nuestras fotos del beso, mami, ahora beso tu cara y yo paso noches en mela, mi corazón de novela, quedo atrapado pensando que esto llegó a su final. Me está dejando seco, o sea, la definición de cómo me está dejando esto es muy seco, por su melodía, por cómo tiene su voz formada, que es una voz muy única, te lo digo, tienes tu sonido pillado, ¿eh? Enhorabuena, bro, o sea, ese sonido es único. Y el tono tristón combinado con esa voz que literalmente te está desgarrando... ¡Ya! Hey, volví a perder la oportunidad... Chat, ya sabéis lo que hacer, yo no os tengo que decir nada, ya sabéis vosotros lo que hacer. Ya sabéis ustedes lo que hacer. Es como una historia en la que la piba le ha dicho, bueno, esto ya se verá si al final hacemos algo nosotros dos, ¿no? Como si estamos tal, pero al final fue punto y final, al final no le dio para más. Por cierto, un tremendo seara, estoy viendo que aquí en el logo tiene la misma caja que mi PC, qué duro. Pero tú, qué locura, ¿eh? Ya, cómo suena esto, hermano. Ya, cómo suena esto, hermano. Se me ha hecho corta, se me ha hecho muy corta, bro. Se me ha hecho muy corta, literal. Pero lo bueno de hacerse corta es que los que estéis viendo esto en YouTube, si os ha molado, vete a verlo otra vez. Vete a escucharlo otra vez y déjalo un comentario al chaval, porque yo es lo que voy a hacer y es lo que se merece. Está muy, 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 muy guapa. Un tremendo seara para escudero, para huti. Muchísimas gracias por hacer este temita de punto y final. Lo digo de nuevo, el link por aquí en la descripción y en un comentario fijado para que vayáis a ver el vídeo. Y para todos los que estáis en YouTube viéndome, un tremendo seara para ustedes. Un besito y nos vemos en la próxima.